Se nota un tono como de despedida Si es un tono de despedida Está triste, está triste Hoy les traigo una historia de un histórico pueblo de la provincia argentina de Buenos Aires y debo decir que han acertado Mira, la señorita La Matanza Más precisamente Ciudad Evita Muy bien, muy bien estuviste Vale ¿Cómo lo adivinaste? No te juro que lo adiviné por mi vida Lo tiraste por tirar Te felicito Vale Personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas Pueden cambiar el mundo Y esta historia se relata de la siguiente manera El amor tiene forma de peronismo Ay, te metí por un tema ¿Para qué voy a notar acá? ¿Te has chequeado esto o no? No, no, no Era un invierno muy frío Muy frío, sí Pero para mí, a pesar de eso era un julio bárbaro Está bien Está bien, está bien Estaba saliendo de aducharme Y como siempre Descalzo Me fui a tomar el desayuno Puse la paga, el mate Y lo acompañé con los bizcochitos Don Mansur El médico Se me sacó obligado El médico me había dicho Evita las grasas Pero eran más fuertes que yo Era domingo Y por lo general Mis vecinos solían escuchar A Pepo A veces Gildo Y otras cumbias también Mi casa era un desorden Me estaba por mudar A un barrio nuevo Donde el arquitecto Sergio Había hecho casas muy lindas Sergio Casas Claro Me gustaba ese lugar Me gustaba ese lugar Ya viene Porque era muy verde Con muchas plantas Como un campo aromático Eso, sí El lugar donde vivía Ya no me gustaba Era medio turbio Yo diría más bien Cada fiero estaba De repente Empezó a ser el que todos conocemos De repente sonó el teléfono fijo Corrí para atender En ese momento me di un golpazo Pero no me hice nada Por suerte Estaba Zannini Hola dije Era Olivia La mujer de mis sueños Nos pusimos a charlar Y la invité al cine Aquel día se estrenaban 50 sombras de Fernando Grey Ella aceptó Era fin de mes Y yo estaba como Mario Seco Me cambié y salí rápido de casa Para encontrarme con Olivia Pensé que luego del cine Podríamos ir a cenar Si Oli quiere Si Oli quiere Mientras iba caminando ¿Por qué se llamaba Olivia? Bueno, porque había que meter Mientras iba caminando En la plaza vi muchos perritos Y me acordé de Momo Un perro que había rescatado una tarde Por suerte Por suerte Donde quiera que esté Un saludo grande Por suerte Momo ya No vivía más en la calle Momo ya no Y yo le daba mucho cariño Seguí caminando Y de repente Me crucé con un grupo De barras bravas Y me comí una piñatele Sin hacer nada Me dio bronca Porque eran muchos No pude hacer nada Y me quedé con la espinosa Si, ya se venía Venía Y ya estaba llegando A lo de Olivia Me faltaban pocas cuadras Cuando Llegando a la esquina Me pareció ver A mi tía Elsa Su apellido era Beca De Banfield Elsa Beca de Banfield Ella siempre Decían que era un poco bruja Me quiso asustar Arrojándome un muñequito A lo que le respondí La vi Elsa La vi Elsa La vi Elsa La saludé y seguí Más adelante Me crucé a una amiga Del secundario Maga Ella era comediante Con Maga Río siempre La saludé y seguí Llegué a lo de Oli Fuimos al cine Luego a cenar Nos atendió un mozo La verdad Una masa Mientras estábamos cenando Ella me mira Se acerca Y me da un beso Vamos Yo me quedé Musi No lo podía creer Nunca fui religioso Que digamos Pero De Jesús siempre me cumplía Lo que le pedía Al igual que el gauchito Gui No La miré a los ojos A Oli Y le digo Oli ¿Vos me querés? Ella me mira Y me dice Igi En ese momento Tenía dos pasajes Tenía un poncho Y le digo ¿Qué te parece Si este invierno Nos vamos a Schiaretti Al Cerro Catedral Dale Me dijo Nunca me dejes sola Sola Mis amigos Me felicitaron Mira Y me decían Que urtubey tenés Encontraste a la mujer De tus sueños Y si El amor Tiene forma De peronismo Tengo miedo Nene Yo creo que merece Un aplauso Una lástima Que cuando encontró El camino El mejor El mejor El mejor Capaz que podemos Si hubiera logrado Si hubiera logrado Te voy a dar un abrazo Si hubiera logrado Meter a Néstor Y Cristina Hubiera sido Claro Ya eran milagrosos Entiendo que es difícil No hubo ningún Fernández Tampoco Futuro presidente Claro Me llamó la atención Es llamativo Es llamativo